Saludos internautas. El inicio del universo siempre ha sido motivo de controversia. La teoría del Big Bang nos hace creer que el universo empezó como una explosión inicial y luego todo se expandió. Sin embargo hay muchas lagunas en esta teoría y mucha mala información. ¿Existió realmente el Big Bang? ¿Qué pensarías si te dijera que hemos estado equivocados todo este tiempo? Olvida todo lo que te han contado hasta ahora. Hoy te aseguro que vas a entender el origen del universo y además revelaremos la naturaleza de la entidad cósmica inicial. Algo que nunca se ha hecho. Gracias a diversas pruebas en el CERN y teorías matemáticas más recientes podemos deducir que se oculta en ese momento inicial. Nunca antes vas a estar tan cerca de tus orígenes cósmicos. Puede que cuando acabes de ver el vídeo tu concepto de la realidad cambie para siempre. El cosmos es inmenso. Comprobarás que hay millones de estrellas. Esos puntos brillantes corresponden a nuestra galaxia y los vemos desplazarse al mismo tiempo porque la Tierra gira sobre su eje. Sin embargo más allá de ellas, con un telescopio potente apreciarías galaxias. La lógica nos dice que vivimos en un universo estático. Este punto de vista engañó incluso Einstein que añadió a sus ecuaciones de la relatividad la constante cosmológica. A principios del siglo XX descubrimos que la relatividad describía un cosmos dinámico y en evolución, en expansión o contracción. Pero en ningún caso estático. La relatividad de Einstein proponía que estábamos inmersos en una red llamada espacio-tiempo dinámico donde la masa y velocidades deforman ese tejido. Pero la lógica contradecía todo esto. Así que Einstein añadió la constante cosmológica, cuyo efecto fue compensar la acción de la masa de todo el universo para que fuera estático. Así como hemos descubierto que el universo no es estático y se expande. Sencillamente porque el cosmos es muy grande y hay millones de galaxias con las que podemos comparar sus velocidades y hacer cálculos gracias a la relatividad. Esto que parece fácil ahora fue descubierto en parte por Vesto Slipper, donde comprobó que la luz de las galaxias presentan un corrimiento al rojo efecto Doppler de la luz. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a un observador. Siguiendo este principio, podemos ver si un objeto tiende hacia el rojo cuando se aleja. Y si tiende hacia el azul, se acercaría a nosotros. Con el sonido es similar. Si oyes el audio de un claxon, cuando se acerca es más agudo y más grave cuando se aleja. También el cosmólogo ruso Alexander Freeman descubrió más cosas sorprendentes. Gracias a sus ecuaciones añadidas al campo de Einstein del espacio-tiempo, dedujo teóricamente que el mismo espacio-tiempo se expandía. En otras palabras, significaba que el universo estaba en expansión. Parecía increíble. Pero Edwin Hubble lo acabó de confirmar. Al ver galaxias fuera de la Vía Láctea, alejándose de nosotros en todas direcciones. Esto lo hizo al medir el corrimiento al rojo en el espectro de la luz emitida por estas galaxias. Unas galaxias que no se expandían igual, pues cuanto más lejos estaban de nosotros, mayor era el corrimiento al rojo. Esta observación sugirió que las galaxias estaban alejando unas de otras, lo que era consistente con la idea de una expansión cósmica. En otras palabras, Alexander Freeman tenía razón y las ecuaciones de campo de Einstein no estaban equivocadas, aunque sí la constante cosmológica. Esto tiene mucho que ver con el origen del universo, pues conociendo la evolución cósmica, es fácil rebobinar la película hasta los inicios. Si todo se expande, es evidente que en el pasado estaba todo mucho más unido. Tanto las galaxias como el mismo espacio-tiempo que las contiene, debía existir una singularidad inicial, un átomo primigenio o huevo cósmico. Así es como lo definió el sacerdote belga George Lemaitre. Pero ¿cómo es posible que todo estuviera en una singularidad inicial? Una masa concentrada en un volumen muy pequeño puede dar origen a una singularidad debido a las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. En esta teoría, la gravedad no se considera simplemente como una fuerza entre masas, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Lo hemos visto en los agujeros negros. Como ejemplo, si la Tierra se compactara a un volumen más pequeño que una canica, se convertiría en un agujero negro. Podemos usar este ejemplo con la masa del universo. Así que imagínate todo el espacio-tiempo plegado y la materia del universo concentrada en un solo punto. Formaría una singularidad espacio-temporal infinita. De esta manera la temperatura también se vuelve infinita debido a la extrema concentración de masa y energía en un solo punto. Y cuando la temperatura es tan alta, cualquier partícula se mueve tan rápido que no puede formar átomos de la materia. Por eso imaginamos esa singularidad inicial, una sopa de energía concentrada en un volumen cuántico. Entonces eso debió expandirse y explotar. Parece ridículo, y así lo pensó Friedhoel. Pues se refirió a la singularidad inicial en tono burlesco como Big Bang. En un momento todo estaba unido, y luego hizo Bang, un término que tuvo tanto éxito que se sigue usando hasta nuestros días. Pero aquí tenemos un problema. El universo se considera todo lo que existe. Imaginaos ahora en la singularidad inicial. Si hay una explosión, la materia tiene que expandirse fuera de esa singularidad, y eso es imposible. Esto está equivocado, y hay que aclararlo. Increíble pero cierto, realmente no hubo Big Bang. Muchos libros de texto y documentales se siguen refiriendo a la gran explosión inicial. Incluso hay libros que calculan a la velocidad que fueron expulsadas esas partículas. La singularidad era todo el universo, y significa que no explosionó nada. Simplemente en algún momento comenzó a expandirse desde un estado extremadamente denso y caliente, a más de 2 billones de grados Celsius. Y conforme se expandía, se enfriaba, y las partículas pudieron formar los átomos de la materia. La teoría del Big Bang debería llamarse la teoría de la expansión total, si hubiéramos sido más correctos. Así que es normal que confunda muchas personas. Sin embargo, a pesar de que el término Big Bang puede no ser la descripción más precisa del evento, ha sido ampliamente adoptado debido a su capacidad para transmitir la idea de un inicio explosivo y dramático del universo a un público en general. Ayuda a visualizar un momento de gran cambio y expansión. Aún hay más. La llamada teoría del Big Bang no explica cómo se creó el universo, sino que describe cómo el universo ha evolucionado desde un estado extremadamente denso y caliente en el pasado hasta su estado actual. La teoría del Big Bang se centra en la expansión del universo a partir de un momento inicial, pero no proporciona una explicación completa sobre qué causó ese evento inicial. Así que no, no podemos explicar el inicio, y eso es porque la singularidad del Big Bang representa una situación extrema donde la densidad y la temperatura del universo son infinitas. En estas condiciones, las ecuaciones físicas y matemáticas pueden dar resultados que son difíciles de interpretar o incluso tienden hacia el infinito, lo que indica que nuestras teorías actuales pueden no ser válidas en esos extremos. También no sabemos cómo el tiempo se comporta en esas condiciones extremas. Entonces sólo podemos explicar el momento inicial donde el universo tenía algo de sentido para nosotros y nuestras ecuaciones funcionaban, y eso corresponde al primer píxel temporal asociado a la edad del universo. Dicho en términos científicos, el tiempo de Planck. El tiempo de Planck es una cantidad fundamental en física teórica, que surge de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Fue propuesto por primera vez por el físico alemán Max Planck y representa la escala de tiempo más pequeña en que puede ocurrir algo que tenga sentido. En esas escalas podemos empezar a explicar cualquier evento que ocurra en la naturaleza. La era de Planck es el instante cero hasta los 10 menos 43 segundos, aproximadamente un tiempo de Planck. Significa que sólo podemos explicar el universo en una escala de tiempo de Planck. En ella las cuatro fuerzas fundamentales estaban unificadas en una sola. Eso sí, podemos imaginarnos que antes de eso había una singularidad inicial muy densa y fluctuaciones gracias a las teorías cuánticas. Pero no se puede explicar por qué había una singularidad y qué provocó esa expansión creando el espacio-tiempo. Y por qué el Big Bang funciona. Porque el universo se expande en todas direcciones y sólo están unidas las galaxias más cercanas gracias a la gravedad. Gracias al ritmo de expansión y observación de supernovas, hemos determinado que la película universal comenzó hace más de 13.700 millones de años. La materia está formada en su mayoría por hidrógeno y helio, que acumulan el 98% de la masa del universo. Y esto es consistente con la teoría del Big Bang. Y esto es porque el estado inicialmente denso del universo hasta su enfriamiento, lo normal es que al principio se formen elementos más ligeros y el resto sintetizados en el interior de las estrellas o explosiones de supernovas. Estas proporciones concuerdan con las predichas en las simulaciones. Cualquier otro inicio diferente, por ejemplo un universo eterno, hubiera dado lugar a muchas más combinaciones de elementos que los observados actualmente. El fondo cósmico de microondas es otro indicio que nos dice que 379.000 años después del Big Bang, el universo era tan homogéneo que dado las enormes escalas, sólo hubiera sido posible si hubiera nacido de una región tremendamente pequeña. Y esas variaciones de temperatura entre puntos azules y rojos fueron una vez fluctuaciones cuánticas. Imagínate un folio, ahora pliégalo y compactalo todo lo que puedas. Eso es el universo inicial en estado compacto. Y ahora si lo despliegas verás arrugas. Esos son las fluctuaciones en su estado de alta densidad. Siguiendo esta analogía, si estudiamos el universo como un todo, vemos que se comporta igual en todas partes, y hay cantidades de materia distribuidas de forma uniforme a gran escala. No hay un lugar privilegiado, y es por eso que no hay un centro. Si existiera un centro, veríamos todas las galaxias concentradas en un punto, y luego menos galaxias conforme avanzamos hacia sus límites, al igual que una galaxia. Pero siempre encontramos galaxias y cúmulos galácticos con las mismas leyes físicas. Eso solo puede significar una cosa, y es que el universo surgió como un todo desde un punto minúsculo. Esta es la base de la cosmología que hoy día llamamos estándar. Pero también tenemos muchos problemas con esta teoría. El universo se está acelerando, y eso solo puede explicarse con una forma de energía misteriosa llamada energía oscura. Si la teoría del Big Bang fuera correcta, nosotros no deberíamos existir. Al universo le gusta el modo Zen, el equilibrio entre el yin y el yang, que todo se conserve, aunque se transforme de uno u otro modo. Según las teorías actuales, durante las primeras etapas del Big Bang, se esperaría que se crearan las mismas cantidades de materia y antimateria, ya que las condiciones extremas del universo temprano permitirían la producción de ambas en cantidades equivalentes. En el CERN lo hemos comprobado, que cada partícula tiene su antipartícula. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto se aniquilan mutuamente, convirtiéndose en energía. Si se hubiera creado una cantidad igual de materia y antimateria durante el Big Bang, esperaríamos que se aniquilaran por completo, dejando un universo compuesto solo de radiación. Sin embargo, observamos que el universo observable está compuesto principalmente de materia, y contiene muy poca antimateria. Por otro lado, el James Webb está encontrando galaxias muy evolucionadas al inicio del universo. Es como si todo se hubiera formado mucho más rápido, o hubiera tenido más tiempo para formarse. Esto no invalida la teoría del Big Bang, aunque plantea muchas incógnitas. La naturaleza de la singularidad. En el universo todo tiende hacia el desorden, y eso significa también que la singularidad inicial tenía una baja entropía. Es decir, que tenía un orden, y al mismo tiempo era muy simple. Todo en el universo viene de estados anteriores más simples. En nuestro planeta las formas de vida se fueron haciendo más complejas en una evolución de millones de años. Es evidente entonces que el universo debe venir de algo más simple, ordenado y moldeable, capaz de adoptar muchas formas. Estamos presenciando un micro-universo sin dimensiones, de densidad y energía infinitas con tiempo cero. Todo lo que somos, lo que fuimos y seremos, estaba concentrado ahí, en forma de información codificada de energía primordial. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Algunos lo llaman creador, otros máquina cuántica, incluso un ser vivo. Las teorías relativistas y cuánticas actuales no contemplan ninguno de esos estados. Es algo completamente diferente. Hipotéticamente hablando, no tiene tiempo. Sin embargo, a efectos cuánticos la flecha del tiempo puede tomar cualquier dirección, y todos los eventos pueden suceder en tiempo imaginario. El tiempo imaginario no es el tiempo convencional, sino que es una dimensión adicional para explicar todos los fenómenos en este estado cuántico. Esto es el llamado huevo cósmico, y dentro de él, existen cuatro fuerzas fundamentales conocidas y unificadas como una sola. La electromagnética, interacción fuerte y débil. Y la gravedad mantiene el orden de las fuerzas fundamentales como si fuera una capa protectora que lo mantiene todo. La temperatura es de billones de grados Celsius. En este estado cuántico, siempre hay fluctuaciones aleatorias, y el huevo cósmico se rompió, y ahí es cuando la gravedad se separó de las tres fuerzas, y la energía primigenia toma diferentes caminos evolutivos. En ese momento, es cuando se creó nuestro espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Sin embargo, la densidad del universo podría ser suficiente para que volviera a colapsar sobre sí mismo. Uno de los campos cuánticos llamado inflatón venció a la gravedad, provocando una expansión, y el microuniverso pasó en menos de un segundo del tamaño inferior a un átomo, a unos 10 centímetros. Con el enfriamiento del universo, las partículas elementales pudieron combinarse formando átomos y materia. El cosmos siguió expandiéndose a un ritmo más lento, y continuó enfriándose. Somos el resultado de 13.800 millones de años de evolución, desde un ente de energía dinámico y unificado. Este instante es uno de los grandes misterios de la cosmología, y muchos científicos seguimos trabajando para entenderlo. Algunos dirán que fue primero el huevo o la gallina. Evidentemente el huevo. No nacimos exactamente de un huevo cósmico, pero es una buena analogía para comprenderlo. Realmente no hubo una gran explosión, sino una división de fuerzas y campos cuánticos que cada uno evolucionó de forma diferente provocando una expansión. Pero al fin y al cabo, ¿cómo lo sabes? Realmente el universo empezó cuando abriste los ojos y naciste. Tomaste conciencia del mundo. Adquiriste conocimientos y te contaron el pasado. Sin embargo, tú no estabas ahí para comprobarlo. Esto nos lleva a una hipótesis aterradora. Y es que podría ser el sueño de un universo ya extinto o en estado de plasma. Un cerebro flotante es mucho más verosímil que todo un largo proceso de evolución cósmica hasta crear un ser humano. Si muchos cerebros flotantes se originaron en un universo inerte, podríamos estar experimentando una realidad como si fuera real. Pero tanto si lo que estás presenciando es real o no, disfruta del viaje. Como dijo Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Así que sigamos experimentando juntos hasta que no queden más preguntas por responder. Si te gustó este vídeo dale a like y si lo deseas, deja tu comentario. La historia no termina aquí. Aquí te dejo otro vídeo que verás toda la evolución del universo hasta nuestros días. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!